Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre una mujer se viraliza al montarle una mansión a su perro dentro de su casa. Pues esta mujer se llama Betty McCall y es una profesora ya jubilada que vive en el estado de Georgia en los Estados Unidos con su chihuahua de 4 años llamado Poncho. Pues un día el sobrino de Betty, Will Dickdon, fue a visitarla y fue cuando descubrió la curiosa y pequeña habitación que su tía había creado para su perro totalmente inspirada en Harry Potter, por lo que Will decidió compartir las fotografías. Pues la pequeña habitación no solo recordaba a la alacena de Harry Potter por su ubicación bajo la escalera, sino que además estaba completamente equipada con pequeños muebles, con una cama, los comedores e incluso una cómoda. McCall explicó en una entrevista a BuzzFeed que cuando compró la casa, pretendía que ese espacio fuera utilizado para su perro, pero no pretendía decorarlo tanto, pues un día estaba en una tienda y cuando vio los muebles para muñecas, no se pudo resistir a comprarlos. Una vez tenían los muebles en la habitación, la hermana de Guy Carroll lo ayudó a hacer una pequeña lámpara y una alfombra para completar la habitación y decorarla un poco más. La habitación de esta cuidadora al detalle, ya que en la pared cuenta hasta con una miniatura de la famosa del cuadro de perros jugando póker. Después de la visita de su sobrino Betty, incluso añadió algunos detalles más a la habitación como este pequeño piano. Poncho se pone muy nervioso cuando hay mucho ruido o visita en la casa, por lo que pasa mucho tiempo en su habitación. Le gusta tanto que incluso duerme ahí por las noches, además la habitación es lo suficientemente grande para poder limpiarla con comodidad. Por si la habitación no recordara lo suficiente que tiene a la Harry Potter, en la primera película, Poncho nos recuerda a Dobby, uno de los pequeños elfos de esta película. ¿Qué te ha parecido esta ingeniosa idea? ¿Te atreverías a probarlo en tu propia casa? Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Recuerda compartir esta curiosa historia con todos tus amigos. También recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!